¡Suscríbete al canal! También recordarles que aunque yo les estoy dando un horóscopo semanal, esto no quiere decir de ninguna manera que lo que sea que yo les esté diciendo ocurrirá dentro de esta misma semana. Puede ser que pase más tiempo y que apenas esté dando lo que sea que yo les esté diciendo. Esto es porque los tiempos en el tarot son relativos y también porque los tiempos son divinos. Esto quiere decir que las cosas ocurrirán cuando tengan que ocurrir, no antes ni después. También recordarles que el horóscopo se hace semanalmente para adaptarnos a la vibración de cada uno de ustedes. Entonces, si esta semana no te resuena nada, muy seguramente en la siguiente algo te resonará. Y pues bueno, una vez aclarado todo esto, nos vemos con el área de la salud. En general en la salud, esta semana te veo bastante bien, o sea que muy bien, perfecto. En la cuestión del dinero, aquí viene el problema. El ingreso no ha disminuido, pero tú has estado haciendo gastos locos, estratosféricos, sabiendo que no tienes todo el dinero que quisieras. Ahora, aquí nos habla también de esta semana cuidarnos de algún robo o fraude posible en la cuestión económica. Por lo tanto, yo te diría que también tienes que cuidar las pertenencias personales. Esto quiere decir que aparte de tu dinero, tienes que cuidar la cartera, el celular y todo lo material que pudieras tener y o perder. ¿Vale? En la cuestión de pareja, ok. Aquí nos habla de dedicarnos a lo que es el dinero. Aquí nos habla de soledad por preferencia. Para algunos de ustedes puede haber el inicio de una nueva relación. ¿Ok? Y nos vamos entonces con la siguiente sección que nos hablen de la tirada interactiva. ¿Vale? Acuérdense que únicamente tengo mis arcanos mayores, por lo que la respuesta a tu pregunta únicamente será de un sí o un no. Así es que por favor, concéntrate en alguna pregunta cuya respuesta sea sí o sea no. Y lo que vamos a hacer es que vamos a dar dos opciones y de esas dos opciones escogerás únicamente una. Y esta es la opción número uno. Y esta es la opción número dos. Muy bien. Entonces, para aquellos que seleccionaron la opción número uno, la respuesta es un sí. Y para aquellos que seleccionaron la opción número dos, la respuesta es un sí. Ahora sí, las dos fueron muy favorables. Entonces, muy bien. Y pues bueno, vamos con la cartita de los ángeles. Recuerden que a esta no le vamos a dar mucho pensamiento. No es que le demos vueltas, que no entendí nada de eso. Simplemente lo primero que se te venga a la cabeza cuando tú estás viendo esta cartita justo será el mensaje que tenías que tener. Y el mensaje nos habla de bendiciones. Perfecto. Y nos vamos por último con la cartita de la ley de la atracción. Y esta nos dice I will love where I am right now. Espérenme, ¿por qué? No sé por qué siento que... Ya se me va la voz de repente. I will love where I am right now. Amaré en donde me encuentro ahora. There is nothing that you cannot do, be or have. And we want you to assist you in achieve that. But we love where you are right now, even if you don't. Because we understand how joyful the journey to where you want to be will be. No hay nada que tú no puedas hacer, hacer o tener. Y nosotros queremos asistirte en que lo alcances. Pero nosotros amamos el lugar donde te encuentras en este momento, aunque tú no. Porque nosotros entendemos lo feliz que puede ser la jornada para llegar a donde quieres estar. Espero que les haya gustado el horóscopo de esta semana. Y nos vemos la siguiente con más. Muchas gracias. Adiós. Namaste.